Sánchez Pérez Castejón. Ni a la primera, ni a la segunda. Después de que Mariano Rajoy no consiguiera la mayoría del Congreso para ser presidente del Gobierno, surgen voces que proponen alternativas. Para el líder del PSOE en Castilla-La Mancha... Me hubiera gustado que hubiera salido la alternativa de Ciudadanos y Podemos en la anterior ocasión. Y yo creo que está en la obligación política y si me apura también moral de Pedro Sánchez intentar ese acuerdo, que siempre está sobre la mesa, pero la verdad se ha dicho, con los antecedentes no sé si va a ser fácil. Unos contactos que invita a comenzar antes de recibir incluso el encargo del rey. Para Podemos en la región es el PSOE el que debe decidir ahora, aunque solo contemplan dos alternativas, o con ellos o con el Partido Popular. Estar haciendo cábalas meses, meses, meses y de alguna manera dejar la situación del país a la albur de la situación de su propio partido no nos parece una buena noticia. Y por lo tanto, si les tengo que decir algo, es que elijan, porque solo hay dos caminos, o el del Partido Popular o el nuestro. Panorama nacional revuelto en el que Emiliano García Page tampoco descarta unas terceras elecciones. Gracias. 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 Gracias.